En el INE no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, después de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, ordenara retirar propaganda relacionada a la revocación del mandato. El presidente López Obrador, como ustedes ya saben, pues ha señalado que la revocación del mandato es un ejercicio democrático, pero para, para, al parecer, para el INE no lo es. ¿Por qué? ¿Qué hay intereses ocultos? Eso no lo preguntamos. Y para hablar del tema, pues tendremos una gran mesa de análisis sobre eso y otros temas. Conversaremos aquí en los datos duros. ¡Acompáñenos! Y además así lo establece la Constitución y el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática. y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. Es una paradoja. Un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia. No quiere que nadie se entere, para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Entonces, ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces. Es realmente lamentable y muy cínico, ni los medios de información, nada, no hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie. es un hecho inédito. Y bueno, el presidente López Obrador señala de manera puntual que el INE no está haciendo su trabajo. Pero no es la primera vez, Marta, querido público de los datos duros, que hace esto el INE. Hay que recordar, y ahorita nos vas a presentar unas imágenes que van a callar a los personajes que están aquí diciendo que no mostramos los datos duros. Que el INE, por ejemplo, y te pongo un caso, porque hay muchísimos casos de cómo el INE ha sido cómplice de la oposición cuando eran gobierno. Hay que recordar que los fraudes que hizo el Partido Verde en 2015, el INE no hizo nada, no vio nada, etcétera. Y hay que recordar que el INE persigió al fiscal de la FEPADE a Santiago Nieto, etcétera. O sea, y también vemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto también perseguía, pues, a los que querían sacar los datos duros y llevar estos hechos ante la justicia. Pero el INE, pues, no veía nada. Pero hay que recordar que en estas elecciones del año pasado, el INE le quiso poner el pie a Morena. Le quiso poner el pie en Guerrero, en Michoacán, quitándole la candidatura a Morena, lo cual no resultó porque estos, este, los candidatos de Monera, de Monera ganaron. Ahí tenemos el caso de Guerrero, tienen una primera gobernadora mujer. En el caso de Michoacán ganó Bedoya. Realmente no les funcionó. Pero ¿qué ha hecho el INE ante casos, este, por ejemplo, que hay irregularidades, como en el financiamiento de la campaña de Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León? ¿Qué ha hecho el INE realmente hacia este personaje? Hay datos duros en donde se señala que la campaña de este gobernador, hubo irregularidades por parte de la familia. No hay que olvidar esa parte, ¿no? Entonces el INE no ha hecho su trabajo público de los datos duros. No lo ha hecho. También tenemos el caso de la consulta para enjuiciar a expresidentes. Se los digo por experiencia y porque lo viví. Al mero día de la consulta me cambiaron la casilla y la pusieron en otro lugar. Y eso se los puedo comprobar porque yo tenía el registro de dónde me tocaba ir a participar. Y resulta que cuando voy al lugar me dice el señor que habían cambiado la casilla. Vemos que el INE también puso el pie. Ahora, cuando fue la consulta para enjuiciar expresidentes, el INE no la promovió como tal. Creyó que con tres spots y también imágenes en Twitter, ya eso era promover la consulta. No, señores, no nada más es en Twitter, porque no todos tienen Twitter, no todos tienen señal. Es promoverla a nivel nacional. El INE hizo estas mañas igual en la consulta para enjuiciar expresidentes. No les interesaba realmente la participación ciudadana. No les interesa estos personajes. Lo que les interesa es seguir beneficiándose. Ellos primero alegaron, por ejemplo, que no había el presupuesto, ¿no? Que no era suficiente para poder llevar a cabo la consulta. Se quejaron. Ahí vemos los panchos de Lorenzo Córdoba, de Ciro Mugayama, que son cómplices estos personajes. Y sí, querido público, tenemos que señalarlos con adjetivos, porque este personaje no está interesado para que la democracia que quedó lastimada durante mucho tiempo por fraudes electorales se tenga que levantar. Ellos no les interesa. Pero qué tal si benefician a sus amigos, ¿no? Benefician a Enrique Krause para que haga documentales. Hemos tenido ese tipo de investigaciones aquí en Regeneración MX, hechas por el periodista Ricardo Sevilla, de cómo Enrique Krause ha cobrado en el INE por hacer ahí un documental sobre la democracia en México, etcétera. También hemos visto que la familia Krause ha tenido un cierto poder, pues, en el Instituto Nacional Electoral, querida Marta. Claro, por supuesto, ¿no? Y aquí vemos, pues, los vacíos que el INE tiene como instituto, ¿no? Porque al mismo tiempo que promueven la veda electoral, algunos de sus consejeros están ofreciendo space en el que llaman a la gente a no votar. Y no votar, hasta no votar es una postura política, señores, pero me parece poco prudente que ustedes ejerzan el derecho a no votar en estas elecciones, porque sentaría, como dice el presidente López Obrador, un precedente, ¿no? Los sexenios posteriores estarían obligados a consultarle al pueblo a mitad de sexenios, si quieren o no, que sigan al frente del Ejecutivo. Imagínense ustedes el tipo de poder que esto significa en manos del pueblo. El pueblo opone, el pueblo quita. Eso me parece un ejercicio totalmente democrático y me parecería que el INE, como un instituto que avala este ejercicio de democracia, ¿no? Y que hagan hablar, le han puesto muchas trabas a esta consulta popular, pero yo infiero que es el miedo que tienen, Pepe, el miedo que tiene. López Obrador no necesita realizar una consulta nacional para refrendar su apoyo, porque en las encuestas mensuales él siempre está a la cabeza. Independientemente de que comulguemos o no con sus políticas, hay que reconocer que el señor está en la preferencia del pueblo, y el pueblo es más del 50% de la población mexicana, ¿no? Hace ratito también nos cuestionaban que había arrasado en la Ciudad de México. El señor no arrasó, ganó la mitad de las alcaldías, ¿no? Y si usted puede tener un poco de criterio propio, ¿no? De análisis, podría ver que las alcaldías en las que ganó el PAN y la Alianza va por México son alcaldías en las que el ingreso promedio es arriba de 20 mil pesos, ¿no? Y que el otro porcentaje, como la Gustavo Madero, ¿no? Como estas zonas de Iztapalapa, zonas históricamente marginadas, zonas en las que se ha afincado la desigualdad, tienen un preferido, y ese es López Obrador, ¿no? Y es morena en la figura de López Obrador. Entonces creo que este ejercicio democrático es muy importante, no por la figura en la que se vota, sino por lo que representa. Sinceramente sería un precedente histórico necesario. ¿Cuántas veces no quisimos sacar a Peña Nieto a mitad de su sexenio, ¿no? Entonces creo que es muy importante que acudan a la consulta, que ejerzan su voto, ya sea a favor o en contra, pero que lo ejerzan, ¿no? Que no solamente se sienten en el monitor y comiencen a quejarse de las cosas que no les gustan, que no les gustan, ¿no? Sino que efectivamente tomen en sus manos ese derecho y ese poder que como ciudadanos tienen, que como ciudadanos de una república tienen y lo ejercen, sea a favor o en contra, ¿no? Claro, porque es parte de la democracia. Hay que recordar que en el libro de Pablo Casanova, La Democracia en México, pues nos habla, ¿no? De que la democracia mexicana pues estuvo de cierta manera secuestrada por un partido único. No es fácil construir una democracia cuando fuimos gobernados por un partido único que era el Partido Revolucional Institucional. Después se dio la apertura democrática, pero después de muchas luchas, de mucho derramiento de sangre, matanzas, etcétera, costó trabajo construir la democracia. Y que muchos creímos, querida Marta, público de los datos duros, que en el 2000 iba a haber un cambio democrático, que iba a haber una alternancia, lo cual engañó Vicente Fox. Se comportó como el priismo. Quizás el priismo no estaba en los pinos, pero sí alrededor. Y Fox lo permitió. Hubo fraudes. Hay que olvidar, no hay que olvidar el fraude del 2006, que este personaje lo apoyó junto con Felipe Calderón, que por cierto se odian, no se quieren estos dos personajes, pero los une el odio contra el presidente López Obrador. Pero estos personajes no se quieren para nada. Felipe Calderón llegó a través de un fraude electoral. Ahí lo vemos. Como el IFE, el entonces Instituto Federal de Electoral, que estaba como consejero Ugalde, pues refrendaron este fraude. Le quitaron la democracia a los mexicanos y que en 2012 el poder económico ganó también. El poder económico público de los datos duros porque colocaron al telepresidente Enrique Peña Nieto. Y que después lo traicionaron, como asegura el presidente López Obrador, que lo mencionó en la mañanera y también en su libro A la mitad del camino, que a Peña Nieto lo traicionaron. Era evidente público que lo iban a utilizar como una marioneta y que después lo tirarían cuando ya no les fuera útil. Porque así son. Y entonces en México estábamos gobernados por la plutocracia, por la bancocracia y por la cleptocracia. Pero ahora estamos tratando, junto con el Acuerdo de Transformación, de cambiar la democracia. Es una democracia que está naciendo. Está pequeña la democracia realmente en México. Me refiero a edad. Está pequeña, es joven la democracia. Porque estos personajes la secuestraron. Y como dice Marta, va a servir mucho esta consulta para que el pueblo participe, para que el pueblo se politice. Lo cual en la época de Salinas, como lo tenemos en pantalla, de Cedillo, no había esta politización como la hay ahorita. Y lo vemos aquí en el chat de los datos duros. Están aquí debatiendo, están, hay intercambio de ideas. Y eso lo festejo muchísimo, querida Marta. Y antes ya de pasar a nuestra mesa de análisis y de discusión, querido productor, a ver si nos puedes poner el video que publicó Lorenzo Córdoba para que le demos a nuestra mesa de análisis y que saquemos carnita para el análisis. Querido productor, a ver si puedes poner el video que tal. Hola, ¿qué tal? La revocación de mandato va y va muy bien gracias a la sinergia que, una vez más, se está dando entre el Instituto Nacional Electoral y la ciudadanía. A cuatro semanas exactas de la jornada del 10 de abril, se reportan avances importantes en la organización de este inédito proceso de democracia participativa. Al día de hoy, se han capacitado a 660 mil personas que fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla. Es decir, contamos ya con más del doble de las personas requeridas para instalar la totalidad de los centros de votación. El INE ha concluido ya la impresión de las más de 92 millones de papeletas que se utilizarán en la jornada de votación y está a punto de iniciar la distribución de todos los documentos y materiales electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Los consejos están funcionando en las 32 entidades y en los 300 distritos electorales y está en marcha una intensa campaña de difusión institucional para promover la participación de la ciudadanía. Se ha impactado a millones de personas a través de spots de radio y televisión, inserciones en medios impresos, publicidad exterior y redes sociales. Y se están realizando 275 foros de discusión sobre la pregunta de la revocación de mandato. 3 a nivel nacional, 34 estatales y 238 a nivel distrital. Insisto, como pueden ver, la revocación de mandato va y va muy bien. Sin embargo, hemos detectado que, lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores, nadie más, aprobaron, cuyas reglas fueron incorporadas precisamente para este proceso tanto en la Constitución como en la ley federal de la materia. El INE ha atendido hasta ahora más de 80 quejas en contra de diversos actores políticos que, presuntamente de manera ilegal, están promoviendo este proceso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto ha emitido ya 12 medidas cautelares para que se respete la ley. Sin embargo, vemos con preocupación una estrategia de sistemático desafío a las reglas del proceso democrático, paradójicamente, por parte de quienes aprobaron las leyes y dicen ser los principales interesados en que este proceso se lleve a cabo. A un mes de este inédito ejercicio, hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos respetados a las reglas, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más trampas. Por ello, les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Como siempre ocurre, la ciudadanía mexicana se ha apropiado de su proceso electoral y, de la mano de su INE, hará posible la recreación de la democracia. A un mes del 10 de abril, infórmate en Fuentes Confiables, involúcrate y participa. Porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos. No, déjenme decir algo, querida Marta. ¡Qué hipócrita es este personaje! Y además que la consulta va muy bien. Es un personaje mentiroso. Se me quemaron los oídos, querido público, pero teníamos que escucharlo porque aquí somos dialécticos en Regeneración de MX. ¿Cómo ves, Marta? Pues como dice Tallén 10, que venga Lenchito a quitar la luna que colgué en mi casa, ¿no? Porque prácticamente, perdón, me dio mucha risa, ¿no? Creo que el comentario es muy acertado y refleja, pues, la situación de lo que pasó con los espectaculares, ¿no? Y que incluso el INE dice que fue una decisión del Consejo, no estaban violando ninguna ley porque no se sabe quién los puso y en tanto no se sepa quién los puso, la ciudadanía puede hacer propaganda política, social o de lo que quiera, ¿no? De boca a boca porque la propaganda es justamente eso. Y, bueno, me parece como muy gracioso y también muy acertado, Pepe. ¿Tú qué dices? No le creemos nada, ¿no, a Lenchito? No, pues yo tampoco. Yo no le creo, nunca le he creído a este personaje. Nada que ver con su padre, que su padre se ira de izquierda. Y realmente es una decepción este personaje, hasta cínico, hasta en la sonrisa. O sea, ay, sí, la democracia la hacemos todos. El INE nunca ha hecho democracia. El INE ha estado en contra de la democracia y en contra del pueblo. Pero para poder analizar este tema y otros más, vamos a darle la bienvenida a nuestra mesa. Querida Marta, ya tenemos a nuestra invitada. Claro, ¿no? Se acompaña esta tarde María José, una internacionalista muy brillante. Un gusto tenerte aquí, María José. Tu opinión es muy agradable. Gracias por la invitación, muchas gracias. Y gracias a todo el público de Los Datos Duros por estar aquí con nosotros. Bienvenida, querida María José. Es un gusto tenerte por acá en Los Datos Duros. Y mientras también llega nuestro otro invitado, pues primero hay que plantear la primera pregunta, querida María José. ¿Cómo ves este mensaje de Lorenzo Córdoba diciendo que la consulta va muy bien? Vemos a un Ciro Murayama diciendo que también va muy bien la consulta. Pero hemos visto también en las redes sociales, como en Twitter, reclamos de la ciudadanía que no se está promocionando la consulta. Esto no es la primera vez que pasa, María José Marta. Ya lo vimos el año pasado en las elecciones intermedias. También lo vimos en la consulta para incursionar expresidentes. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tú qué opinas, María José? Bueno, Pepe, pues me parece el mensaje de Lorenzo Córdoba totalmente fuera de lugar, sabiendo cómo está la situación y históricamente cómo se ha comportado el INE. Y como tú bien mencionabas hace rato, lo que pasó también para la consulta del juicio a los expresidentes, y bueno, en general, no solamente era para los expresidentes, era para cualquier funcionario público que no cumpliera con su deber, que también se le podría enjuiciar, etcétera. Y en esa consulta también hicieron lo que quisieron, no hicieron una buena promoción de ese ejercicio democrático. Muchos vecinos, en mi caso, igual como tú dices, Pepe, de experiencia propia, vecinos que estaban a favor de este ejercicio, salimos a las calles a promoverlo, a hablar con los vecinos, etcétera, porque el INE no hacía nada. En realidad, el INE ha sido una institución totalmente derechista, obviamente muy neoliberal, con tintes muy neoliberales. Están entre ellos mismos personajes como Luis Carlos Ugalde, que fue uno de los consejeros presidentes del INE, que también fue, que ayudó también al fraude de 2006, y que después les dieron muchos, muchas canogías, muchos beneficios, como el hecho de poner sus propias empresas, estar como profesores en las escuelas que tienen mayor reconocimiento en el país, como lo fue, como lo es el CIDE, o como lo fue el CIDE más bien, porque ya vimos también desde qué pie coge el CIDE. Y, pues, bueno, o sea, es gente que al final apuesta por el empresariado, apuesta por la derecha, apuesta por hacer las cosas de lo que le convenga a los que se creen dueños del país. Muchas gracias, María José. Marta. ¿Y desde cuándo el INE ha sido garante de democracia y de justicia, no? O sea, el INE es muy reciente, se creó en 2014, no? A partir del antiguo Instituto Federal Electoral, y desde la creación en este nuevo instituto, ha estado plagada de polémicas y de señalamientos de corrupción, no? Como en 2017, cuando se dio a conocer que Lorenzo Córdoba ganaba 8.5 millones de pesos al año, ¿no? O, por ejemplo, cuando intentaron también remodelar las instalaciones del INE con la construcción de dos torres, que iban a costar más de un mil millones de pesos, ¿no? Esa es una cantidad que yo no me imagino, ni siquiera me imagino, creo que es toda mi casa llena de billetes, ¿no? Porque es una cantidad enorme, ¿no? Y cómo ellos, ahí vemos cómo ellos siempre empezaron a utilizar todos sus recursos, emprendieron una campaña en los medios para defender y avalar la construcción de estas torres, ¿no? Cuando el INE ha sido un garante de democracia, ¿no? Cuando también allá por 2018, 2017, perdón, se le cuestionó su papel en las elecciones de Coahuila, ¿no? Donde hubo robo de boletas, donde hubo acarreados, y donde el INE no hizo nada para garantizar la democracia ni el acceso a un voto libre y seguro, ¿no? Entonces, estos discursos que vienen ahora, de cuándo ha llegado al INE o que funciona como una institución, es obvio que nosotros necesitamos instituciones independientes de los tres poderes, pero no esta clase de instituciones, ¿no? Que funcionan a conveniencia de quienes, pues, las manejan, ¿no? De dónde, o sea, esos salarios son altísimos para los consejeros que solamente se dedican a organizar campañas. Me parece que eso lo podrían hacer los ciudadanos, como lo hacen en todos los días de las elecciones, que son ellos los que acuden a las mesas, los que cuentan los votos, ¿no? Los que ejercen esos, pues, sí, mecanismos democráticos, ¿no? Entonces, ahora que el INE venga a decir que está velando por la democracia de los ciudadanos, pues, es un cuento que no le creemos, ¿no, Pepe? No, por supuesto que no le creemos, o sea, es un cuento que trae desde hace mucho tiempo, o sea, el INE es una institución que no ha jugado un papel que con ello nació, que es garantizar la democracia en México. Y antes de seguir profundizando y analizando este tema, queridas amigas, compañeras, también quiero preguntarte, María José, ¿por qué el gobierno de México ha pedido austeridad al gobierno de INE? Yo quiero profundizar más, quiero enfatizar más. ¿Por qué se pide la austeridad de Emilio? Porque hay que recordar que Lorenzo Córdoba y su monaguillo, Ciro Murayama, se quejaron del presupuesto para realizar la consulta. Aquí iba a haber menos casillas. Vimos a un Lorenzo enojado, exultante, diciendo, ¿y si vamos a hacer la consulta? Aunque nos den menos presupuesto, etc. No, vimos al chile chipotle, no sé si se acordarán de esta publicidad chafa del INE, pues vimos a Lorenzo Córdoba como un chipotle. María José. Bueno, bueno. ¿Ya? Sí, gracias, Pepe. Pues mira, la verdad es que Lorenzo Córdoba, lo único que ha hecho, pues ha sido defenderse, ¿no? O sea, nunca hemos visto una actitud institucional del INE, todas sus intervenciones dentro de los medios de comunicación y de los comunicados que hace el Instituto Nacional Electoral, son totalmente defendiendo, ¿no?, su postura, o sea, realmente no es un comunicado oficial, siempre es como más su opinión, más lo que ellos consideran que está mal, pero la verdad es que a mí me parece ridículo que en este ejercicio de participación ciudadana, que es la revocación de mandato, se esté manejando como si fueran unas elecciones, que me parece pues totalmente fuera de lugar, porque no son unas elecciones, es un ejercicio totalmente distinto, es nuevo, sí, pero para empezar no tiene absolutamente ninguna comparación con una elección, porque no se está poniendo ni siquiera una lista de candidatos, ni hay todo este proceso pre, ¿no?, el registro de candidatos, etcétera, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con eso, y sin embargo lo están tomando de esa forma, tan es así que por eso están diciendo que no se puede, que tiene que seguirse con la veda electoral, etcétera, o sea, me parece totalmente ridículo que lo utilicen como este tipo de candados dentro del INE para no poder promover un ejercicio ciudadano, que no tiene absolutamente nada que ver con una elección. Y aparte, ¿no?, José, ¿cómo se escandalizaron por el, por lo que iba a costar llevar a las urnas a estos ciudadanos, muy importante, en un ejercicio que realmente es importante, ¿no?, se escandalizaban por estos 500 millones de pesos que decía el INE que iba a costar, pero no se escandalizaban, ¿no?, cuando pedían en sexenios anteriores presupuestos irrisorios, ¿no?, hasta 2017 habían solicitado un presupuesto de un mil, 18 mil 572 millones de pesos, ¿no?, entonces me pregunto, ¿para qué?, para mantenimiento, para sueldos, para toallitas del sanitario, ¿en qué utilizaban todo este presupuesto?, ¿no?, porque yo los he visto muy, muy escandalizados por lo que va a costar esta consulta, pero no escandalizados por lo que el INE antes demandaba, ¿no?, antes de que entrara en vigor la política de austeridad, cuánto demandaban, ¿no?, y cuánto era destinado realmente a los procesos electorales, porque, señores, de esos 18 mil millones de pesos, que más de 18 mil millones de pesos que el INE solicitaba, solamente dedicaba cuatro a los procesos electorales, ¿no?, entonces vemos ahí en qué necesitaban todo este dinero, y ahora que realmente necesitan invertir dinero en esta consulta importante, no quieren, no quieren y se escandalizan, ¿no?, un acto de total, digo, egoísmo hacia el pueblo, ¿no?, porque realmente esta consulta es importante y vale la pena invertir el dinero, y antes no se quejaban, entonces, pues, ustedes ciudadanos tienen la última palabra, tienen la última palabra de a quién creer y a dónde ir. Y bueno, querida Marta, que quiero también presentar a la mesa, al analista político y colaborador de Sin Línea, Rodrigo Alcubilla, de Aitán. Un gusto tenerte por acá, querido Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pepe, por la invitación y también un saludo a las compañeras que están aquí también debatiendo en la mesa y, por supuesto, a nuestro amable auditorio que nos acompaña en esta noche, esta tarde, perdón, aquí en Los Datos Duros. No, pues, el gusto es nuestro, querido Rodrigo, y para seguir profundizando en el análisis, yo te quiero preguntar, el INE ordena retirar la propaganda, pues, de la revocación del mandato, dice, Ciro Murayama, en un tuit, que no se sabe de quién es, que fue anónima y que puede caer en algo oscuro, ¿no? Así algo mencionaron, porque no se sabe de quién es y que puede ser una trampa del mismo partido gobernante, de Morena. ¿Qué opinión tienes al respecto, Rodrigo? Pues, la primera pregunta que yo haría era, es al señor Ciro Murayama, si él, en su tuit, está diciendo que los dineros son oscuros, pues, la pregunta es, ¿a quién le está exigiendo que se retiren esos espectaculares, en primer lugar? Porque para hacer una acusación de ese tipo, se necesita señalar a quién. No puedes tú acusar a alguien porque supones que los puso el partido en el poder. Tienes que decir, fue a fulano de tal, así y así y así, tienen que, tienen intereses espectaculares. Entonces, si él mismo en su tuit está diciendo que son dineros opacos, pues, entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿a quién? ¿A quién le están exigiendo que retienen eso? Si ni ellos mismos saben de dónde vienen, en primer lugar. Lo que corresponde, pienso yo, es que hagan una auditoría, una solicitud de información, o lo que sea que permita la legislación electoral vigente, para que sepa, en primer lugar, de dónde salieron esos espectaculares, quién los mandó poner, y sobre todo, teniendo esta información, ya puedes tú decir a quién le tienes que exigir que lo retire, porque así nada más de que porque supongo que los puso el partido en el poder, pues no, no puede ser así. Es como cuando en una acusación formal ante un ministerio público se hace un señalamiento porque fulanito de tal dijo, porque fulanito de tal supone, o porque yo supongo, y entonces a esa persona la vamos a acusar y la vamos a meter, por ejemplo, suponiendo que fuera un delito grave en prisión preventiva, pues no puede ser así. Entonces Siro Murayama debe de presentar algún tipo de evidencia, por pequeña que ésta sea, pero evidencia concreta de quién puso eso y de dónde viene, porque hasta donde se ven los espectaculares, pues nada más invitan a que se participe en la consulta de revocación de mandato para votar en favor de que se quede el presidente de la república en el puesto. Ahora, lo que me llama la atención, muy indignados, por un lado, por esos espectaculares en favor de la permanencia del presidente en el cargo, lo cual según ellos afecta a la equidad en la contienda, pero al mismo tiempo permanecen omisos ante los comerciales que incluso transmiten a través de la televisión abierta por parte del Partido Acción Nacional sobre un video que se llama La mansión del bienestar donde se alude al presidente de la república y a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, donde ahí podría estar afectando la equidad en la contienda bajo la premisa de que se está influyendo para que el presidente deje el cargo. Ese tipo y ese tipo de materiales no les afectan. Ahora, ¿cuál es mi fuente para decir que son del PAN? Pues por la simple y sencilla razón de que si uno entra a las cuentas de Facebook en la sección del administrador de anuncios de la página del Partido Acción Nacional y del propio Marco Cortés donde ellos metieron no en uno sino en seis anuncios la cantidad de 307 mil pesos entre los meses de enero y febrero de este año 2022 para promover Ciel de la mansión del bienestar y otros anuncios pues ahí está la prueba de que es el PAN que está empujando estos anuncios y eso al INE y a Siromurayama no le indigna y ahí sí tenemos claro de quién es el video y de dónde salieron los recursos. Entonces hay una hay una hay una parcialidad otra vez muy fundada de Siromurayama en favor de la derecha para hacerles el caldo gordo seguirles el juego y tratar de asestarle un golpe más a Morena y al propio presidente López Obrador que dicho sea de paso estos golpes le afectan prácticamente nada puesto que el presidente tercer año de gobierno sigue arriba del 60% de popularidad entre los ciudadanos mayores de edad. Y bueno ahorita que menciones que el INE nunca se ha comportado como algo como alguien este pues garante de la democracia sino un cómplice de las estructuras de poder del poder empresarial del político del priista del panismo que ahorita le quiero hacer una pregunta a María José pero quiero preceder también a la mesa de análisis en los datos duros a la periodista colaboradora de Sin Línea y también que tiene su propio canal Celsin Juárez le damos la bienvenida ¿cómo estás querida Celsin? Hola Ro hola Ro perdóname mi mano mi Pepe Fuentes es que justo vengo de programa con Ro no te preocupes por aquí chicas hola ¿cómo están? hola qué alegría qué alegría estar aquí en Regeneración en los datos duros conducido ahora por mi querido José Manuel Fuentes pues aquí un gusto a sus órdenes el gusto es mío querida Marta ¿quieres preguntarle a Celsin? sí yo quisiera preguntarle bueno retomando un poco lo que decía Rodrigo ¿no? no estaría violando la veda electoral el hecho de que los propios consejeros estén promoviendo el no acudir a las urnas en la consulta ciudadana ¿no estaría violando la veda electoral por ejemplo que Ciro Murayama acudiera a un space con claros detractores de la derecha ¿no? a promocionar el voto en contra o la abstención en esta consulta Celsin oh por supuesto que sí por supuesto que se está violando la veda electoral el asistir a estas conferencias además dio una Ciro Murayama en el sí por México y asistió a un space ¿no? vemos de qué lado están estos señores ¿no? de qué lado se inclinan de la derecha están ahí con el pan a Lorenzo Córdoba lo vimos ahí también en un evento del pan con el logo acá de Acción Nacional que yo sigo repitiendo es una joya de foto pues ya fuera máscaras como dice el presidente hace también una hora estaba viendo que el IME da seis horas al presidente López Obrador para bajar otra mañanera sobre logros del gobierno o sea están con todo están desquiciados estos señores porque ya se acerca esta consulta de revocación de mandato lo hablaba hace rato con Rodrigo precisamente ¿no? que no veíamos en ningún en el radio o en la televisión algún spot sobre la revocación de mandato pero ¿qué tal los comerciales del pan en contra del gobierno ¿no? ¿qué tal esta propaganda que decíamos es si es real o no que te llega a tu domicilio ¿no? de que no votes por porque siga Andrés Manuel y todos en contra de Andrés Manuel bueno pues no sé estos señores del IME que se creen caray y bueno en ese sentido querida Celsin yo quiero preguntarle a María José ¿hemos visto personajes como Ciro Murayama y a otros participar en foros que van en contra del presidente ¿cómo está esta situación María José? Sí Pepe pues de hecho como bien comenta Marta y Celsin el space de Ciro Murayama que por ahí está la imagen si la podrían proyectar para que vea el público ¿no? que aquí no estamos inventando nada ni estamos diciendo cosas que se nos ocurren o sea en realidad sí pasó sí hay un sí hay un evento en donde Ciro Murayama estuvo presente invitando a la gente a la revocación de mandato y a la abstención también por ahí también como dice Celsin también que al presidente ya le pidieron bajar en una de las mañaneras porque está promoviendo también los logros de la de su administración y parece que también está prohibido mientras en otro space invitan a Xochitl Galvez a precisamente hablar de todo lo malo que tiene la reforma eléctrica ¿no? entonces me parece muy ridículo que que mientras todo lo que tenga que ver a favor de 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 la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede mencionar está prácticamente es un pecado ¿no? que se mencionen los logros de esta administración por otro lado se puede hablar libremente de 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 todo lo contrario ¿no? para estar hablando mal del presidente para estar mal informando a la gente porque también sabemos que una de los de las de los digamos de las cosas muy prioritarias dentro de este de este de esta campaña anti revocación de mandato pues es que o está muy caro o es un ejercicio de ego del presidente o sea en realidad nunca explican realmente para qué es esta revocación ¿no? o sea todo lo todo lo enfocan hacia el presidente ¿no? que el presidente quiere eh eh quiere alimentar su gran ego cuando no es así o sea la revocación de mandato no es no es para este presidente nada más este es el ejercicio eh el primer ejercicio de participación ciudadana de democracia participativa eh en el en este país y es es vamos es solamente la primera parte todo el mundo sabe que Andrés Manuel se va a quedar o sea no se trata de eso no se trata precisamente de de si se va a quedar o no el presidente porque como ya dijo nuestro compañero también pues el presidente sigue teniendo una gran aceptación tiene más del 60% de de aprobación entonces no va por ahí lo que pasa es que saben perfectamente que si este tipo de ejercicios democráticos son exitosos que la gente realmente va a las urnas a a a emitir su su opinión porque no es un voto insisto no estamos hablando de una votación que me parece también algo bien delicado no sé si se enteraron también que en una de las bueno se hizo una presentación el día que se hicieron y se hizo la impresión de las boletas para para este ejercicio y muy cínicamente Lorenzo Córdoba dijo que porque no había el presupuesto suficiente las boletas no iban a contar con todo el las medidas de seguridad que tenían las boletas que normalmente se utilizan para las votaciones no que si no no iban a no iban a poderse alterar pero que desafortunadamente pues como el dinero no alcanza no tuvieron que bajar la calidad del material y lo dice muy claro no entonces me parece como pues totalmente es un boicot no es totalmente es un boicot para para este este ejercicio ciudadano muchas gracias lo que tienen que bajar son sus sueldos no pepe eso es lo que tendrían que bajar porque que hacen con todo el presupuesto que año con año el INAI solicita a la Secretaría de Hacienda y bueno creo que también es muy interesante como en vez de si la oposición está tan en desacuerdo con el sexenio de López Obrador porque no llaman a la ciudadanía y hacer su voto por el no porque estos actores no que están en contra de la cuarta transformación están llamando a la abstención me parece que es un punto interesante no porque esto pues es más bien llamar a la ciudadanía a que no se comporten como ciudadanos a que no ejercen democráticamente su derecho al voto insisto para mí es súper importante porque estaría esta consulta más que el personaje está marcando un precedente respecto a cómo ejercemos la democracia en México y sobre todo el pueblo está siendo consciente de que efectivamente pueden revocar y quitar a un mandatario que no está cumpliendo con sus expectativas ahora si están tan en contra de López Obrador pues ok no llaman al no voto pero no llaman a la gente a abstenerse porque esa es la peor de las posiciones ¿no? abstenerse políticamente es igual a quejarnos pero no hacer nada ¿o tú cómo lo ves Pepe? bueno yo también lo veo de esta manera como tú Marta pero yo le quiero preguntar a Rodrigo ¿qué tenemos que hacer para que la revocación de mandato se lleve a cabo? porque vemos que el INE pues está tratando de censurar si nosotros ponemos una lona en nuestra casa apoyando la revocación de mandato dice que va en contra de la ley etcétera ¿qué podemos hacer durante este tiempo? que ya nos queda muy poco Rodrigo tu audio así es estimado Pepe hoy es lunes 14 de marzo la consulta de revocación de mandato estará realizándose ya el próximo 10 de abril o sea en menos de un mes estamos a muy poco tiempo lo que pienso yo que tenemos que seguir haciendo porque yo creo que muchos lo hacemos es invitar a participar en el ejercicio ciertamente hay gente que participa para promover el voto por el que el presidente permanezca en el cargo eso es completamente normal y viendo que el INE no exige de la misma manera a los que están en contra de que el presidente se quede o sea que más bien quieren que el presidente deje el cargo pues no tendría por qué ofender al INE ni afectar la equidad en la contienda siendo que hay participación gente que invita a que se apoye la permanencia de AMLO en la presidencia y hay gente que promueve que el presidente deje el cargo ahora lo que sí tenemos que combatir es este abstencionismo que está promoviendo la derecha que está diciendo que no vayamos a hacerle el caldo gordo al presidente que no alimentemos el ego del presidente cuando este ejercicio como ya se ha dicho aquí es un ejercicio necesario más más que dejar en claro que el presidente tiene un alto nivel de aceptación por parte no sólo de las personas que votamos por él sino de otras personas que no votando por él hoy simpatizan con el proyecto de la cuarta transformación o por lo menos con las medidas que el presidente está implementando en varios sectores estratégicos como puede ser por ejemplo el energético pienso que debe de quedar el precedente de que ojalá y no pero si llegara un mal gobernante que no tengamos que echarnos seis años porque es que lo elegimos para un sexenio no señor si el gobernante no funciona que tenga que en tres años se le puede decir que él no dé el ancho y en lugar de aportar al país más bien está afectando su buen desempeño entonces pues va para afuera porque por mandato ciudadano y por eso es necesario que quede este antecedente del ejercicio de la consulta de revocación de mandato porque México y se ha dicho en varios foros tanto nacionales como internacionales tiene un sistema jurídico muy robusto y muy completo el problema que tenemos no nada más en el rubro electoral sino también en otros campos es que las leyes están en el papel pero pocas veces se llevan a la práctica se necesita no nada más tener la ley de revocación de mandato se necesita no nada más tener la posibilidad de revocar de revocarle ese mandato a un mal gobernante necesita existir necesariamente dada la historia reciente de México el precedente de que no nada más está en la ley sino que además sabemos ya cómo se implementa cuánto tiempo necesitamos hacerle promoción para la participación del ciudadano qué recursos económicos y materiales realmente se necesitan para llevar a cabo este ejercicio porque también hay que decir que si este ejercicio se hubiera realizado de acuerdo como lo manda la ley en la pasada elección del 2021 únicamente se habría tenido que anexar la boleta de revocación de mandato a las boletas de elecciones que recibimos cuando visitamos las casillas para ejercer nuestro voto ciudadano únicamente hubiera costado imprimir una boleta más y probablemente contratar o pedir de voluntarios a ciudadanos que se dediquen a contar los votos del ejercicio de revocación a favor o en contra pero resulta que el INE a través de la derecha promovieron que no se realizara ese día sino que se postergara el ejercicio y esa es la razón por la que lo estamos viendo este año 2022 en un ejercicio completamente separado y exclusivo teniendo obviamente que desembolsar una cantidad de dinero mucho más mucho más alta entonces ¿qué tenemos que hacer? empujar para que se participe en este ejercicio a favor o en contra pero que se participe tratar de reducir minimizar estos esfuerzos porque prevalezca el abstencionismo buscar que se participe en la mayor cantidad de ciudadanos que sea posible si alguien nos pregunta que no tengamos miedo a contestar no tengamos miedo a responder porque muchas veces pensamos que estos temas políticos como suelen ser un poco problemáticos sobre todo en el núcleo familiar en el núcleo de amistades preferimos muchas veces no hablar de este tema y dada la enorme importancia que tiene la necesidad de aplicar este ejercicio de democracia participativa es que nosotros debemos de buscar la forma de invitar a la gente sobre todo esa gente renuente que se resiste a participar de los instrumentos de política a los que tenemos acceso a que lo haga para que quede ese presidente y en mi opinión ya muy particular yo pienso que tres años es mucho yo creo que revocación de mandato debería aplicarse el segundo año nosotros por ejemplo en el sexenio de Calderón nos dimos perfectamente bien cuenta que el segundo usurpador de México no funcionaba ya desde el año 2008 sabíamos que Calderón no debía de estar ahí y dadas las medidas que ya había implementado con su guerra contra el narcotráfico pues que no funcionaban viendo cómo se aprobó pero también querido Rodrigo perdón que te interrumpa pero también con Enrique Peña Nieto ¿no? eso voy ya como de la mitad ¿no? no ni a la mitad con Enrique Peña Nieto recordemos cómo se aprueba la reforma energética recordemos cómo bueno hoy sabemos que está lo de los billetazos pero recordemos que se aprobó en un salón de sesiones alterno porque estaba tomada la tribuna de la Cámara de Diputados y se pasaron a un salón más pequeño donde ejercieron su voto a favor sin que estuvieran todos los diputados presentes juntos en una misma sala para poder ejercer su voto se les hizo muy fácil no pues traslado el pleno de la Cámara a un salón más pequeño y donde está la mesa directiva ahí está el pleno de la Cámara ¿no? y se les hizo muy fácil ¿no? esa forma de aprobación de la reforma energética y a eso agrégale lo que supimos después lo de los sobornos lo de los billetazos ese video donde se ven funcionarios cercanos al PAN recibiendo tremendas bolsas de fajos de billetes que eran para llevar a presuntamente fue el guinaldo sí ándale luego dijeron que eran los aguinaldos dime tú sí quién paga los aguinaldos en efectivo o sea es una explicación por demás absurda o sea viendo cómo se aprobó la reforma energética desde en dónde estaban los diputados y cómo se organizaron ya desde ese momento nos estábamos dando cuenta de que el sexenio de Peña Nieto ya en 2014 no funcionaba no era lo idóneo o sea lo vimos con Calderón lo vimos con Peña Nieto antes de los tres años basado en estas dos experiencias pienso yo que darle tres años al presidente en turno para ver si funciona pienso que es mucho el segundo año máximo no funciona pues saben qué pues patitas para qué la queremos aquí este señor no funciona nos está llevando al traste y antes de que suceda algo peor mejor lo quitamos mejor lo retiramos del cargo porque si no nos va a meter en más problemas que hizo Calderón en 2009 viene la pandemia de influenza H1N1 y la llave mágica para poder sacarnos del problema en el que estábamos metidos fue dobletear la deuda externa y cuando él entrega el poder a Peña Nieto entrega la deuda externa en cinco puntos y fracción de billones de pesos o sea el doble de lo que él recibió de Vicente Fox entonces dos años tres años pienso que es demasiado debería de ser a los dos años pero ya está a los tres pues bueno promovamos promovamos la participación para que quede ese necesario precedente así lo vamos a tener en el papel pero sobre todo importantísimo lo vamos a tener en la práctica es mi comentario gracias querido Rodrigo Marta quieres preguntarle a Celsin yo quisiera preguntarte Celsin ¿qué es entonces lo que los ciudadanos deberían hacer cuando el INE está prohibiendo que esta consulta sea publicitada o programada de la manera en que se han hecho otras consultas ¿cuál sería entonces el deber de los ciudadanos frente a esta situación? pues salir a participar salir a participar no dejarnos engañar por estos señores del INE que es claro que solo buscan su bienestar no quieren renunciar a sus pues privilegios ¿no? entonces la mejor manera y lo vimos en 2018 la mejor manera de combatir a estos corruptos es nosotros saliendo a ejercer nuestra opinión nuestro voto nuestra participación el 10 de abril les ponía este ejemplo del 2018 porque ahí por más que yo creo que si querían hacer fraude pues no lo lograron porque más de 30 millones de personas salimos a decir no basta y yo salgo y ejerzo mi voto y le tomo foto y lo subo a redes y si veo que están aquí haciendo ahí trampa grabo video y lo subo a mi Twitter a mi Facebook y además hago la denuncia o sea no pueden no pueden por más que se pongan de acuerdo por más dinero que tengan no pueden contra el pueblo ¿no? contra la gente que se organiza y que sale a participar somos a veces se burlan del presidente pero es que somos más los buenos entonces pues salgamos salgamos y identifiquemos si hay alguien que está haciendo fraude pues foto muy importante hacer la denuncia ante el tribunal electoral tener bien identificados yo creo que como medios independientes periodistas independientes tenemos esa tarea esa labor de a ver querida audiencia ¿no? aquí pueden ustedes denunciar en caso de que vean alguien que está haciendo fraude aquí está el link ubicar la casilla ¿no? porque mucha gente ay es que yo no sé menearle esto de la compu del celular o sea tenemos nosotros una gran labor ¿no? informar a ver cómo puede dónde vamos a ir a votar dónde vamos a ejercer nuestra participación qué hay que hacer en caso de que veamos que hay alguien que está haciendo fraude ahora hay algo que quiero comentar antes de que se me pase ahora con la pandemia del COVID-19 lamentablemente hubo mucha gente que falleció ¿no? es algo muy triste yo tuve también un familiar que falleció el año pasado e inmediatamente además por los trámites que se tienen que hacer fuimos a dar de baja el INE porque estos señores del INE son tramposos 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 y yo le decía a mi familia a mi familia oye no voy a hacer la de malas que mi tío que bueno pues ya partió vaya a votar ¿no? y a favor de que se vaya el presidente ahora en esta revocación de mandato porque son astutos son tramposos son corruptos entonces hay que estar muy pendientes de eso si tiene usted un familiar que perdió la vida ahora en estos últimos dos años hay que dar de baja su INE ante pues ahí ante el Instituto Nacional Electoral hablar por teléfono es muy sencillo es muy rápido y bueno pues yo creo que es la mejor manera de combatir estos corruptos saliendo a nosotros ejercer nuestro derecho además esto que mencionaba Ro es muy importante como dice el presidente toco madera pero en caso de que regrese el PAN o el PRI híjole imagínense a los tres años vamos a poder si saben que ya no los queremos ya váyanse y ojalá que esta revocación de mandato también se implemente para gobernadores para presidentes municipales para alcaldes con esto que acaba de suceder con Sandra Cuevas imagínense también cuánto alcalde cuánto presidente municipal corrupto cuánto gobernador ahí lo vimos con Silvano Obreoles imagínense nuestro bello Michoacán de la que se hubiera salvado si a los tres años de Silvano Obreoles o antes como a lo mejor en caso de gobernadores a los dos años o al año ¿saben qué? gente de Michoacán usted quiere o no quiere que siga Silvano Obreoles yo creo que todos los hubieran dicho este no pues ya que se largue ¿no? o sea Francisco Javier García Cabeza de Vaca nos tenemos que todavía este año aquí con él ¿no? o sea es que hay muchísimos es que hay muchísimos los que mencionas ¿no? pero ya para ir cerrando esta mesa porque ya nos come el tiempo querida Marta María José ¿con qué cierres y dónde podemos seguirte? Gracias Pepe bueno pues para cerrar yo lo único que les quiero decir es que no se desanimen este es el primer ejercicio de participación ciudadana es el primer ejercicio democrático de democracia participativa que tenemos en el país no hay que no hay que sentirnos derrotados por estas instituciones corruptas hay que darle para adelante es la primera vez que se hace esto como les menciono y esto también significa que si este tipo de ejercicios ciudadanos se llevan a cabo pues no nada más es esto y como dices él no nada más también es para otro tipo de gobernadores en el país esto también significa puerta abierta para otro tipo de ejercicios ciudadanos lo que quiere el presidente con este con este con esta revocación de mandato es también darle puerta abierta a otro tipo de ejercicios para que haya más democracia participativa y no solamente que haya este tema electoral que el INE solamente sirva para organizar elecciones y eso es todo el INE es también para organizar estos ejercicios de participación ciudadana se necesita más democracia participativa en este país y el presidente está sentando un precedente en la historia de México entonces no se desanimen sabemos que el INE ha puesto muchas trabas entonces hay que seguirle hay que ir a votar la gente que esté en contra vayan pero hagan ejercer su derecho como ciudadanos porque es un derecho el votar es un derecho opinar a quienes quieren quienes quieren que se queden quienes quieren que se vayan pero háganlo no se desanimen o sea hagan lo que tienen que hacer como ciudadanos conscientes que es utilizar sus derechos electorales ¿no? en este caso que insisto no es una elección porque no lo es es un ejercicio de participación ciudadana es un ejercicio que va a abrir muchas puertas para otro tipo de consultas que tanto hacen falta en este país también y bueno a mí me pueden encontrar en twitter como arroba disidente gracias gracias a ti María José Marta Ricardo ¿con qué te despides y dónde te podemos seguir? un gusto que estuvieras Rodrigo es que extrañamos a Ricardo bueno también pueden encontrar en el canal de youtube crítico político oficial también en facebook y en instagram como el crítico político en twitter como arroba ser región bajo político en los contenidos de sin línea mx en el programa al rojo vivo en los días miércoles en la noche más bien ya para amanecer jueves al terminar el noticiario hora 22 al caer la noche y los lunes y los viernes en el canal de cel sin juárez aquí la querida amiga ya aquí presente también ahí pueden encontrar nuestros análisis y comentarios y con qué cerramos con qué cerramos participamos participemos a favor o en contra pero participemos tomemos la democracia en nuestras manos porque antes la tenemos en el papel y ahora tenemos la posibilidad de tomarla de tomarla en nuestras manos tal cual está especificado vuelve a redundancia en esta en esta ley debemos de dejar el precedente el precedente de que la participación ciudadana no es para cada tres o cada seis años la participación ciudadana debe de darse durante todo el periodo de gobierno de una administración y el que sigue y la que sigue y la que sigue y como ya dijeron aquí que este sea el inicio que es el detonante para que la democracia participativa sirva no es nada más para revocar el mandato a un a un ejecutivo en este caso federal y ojalá se haga los ejecutivos estatales y a los ejecutivos municipales pensando en presidentes municipales y en gobernadores sino que sea también este un motivante para hacer otros ejercicios de democracia participativa en donde la ley nos permita ejercer nuestro punto de vista y opinión a través de a través de un voto tenemos que acostumbrarnos y no tenemos que verlo como algo de que es propio de las élites políticas la democracia es del demos es del pueblo y como tal debemos de tomarla en nuestras manos y bajo esta bajo esta premisa participar activamente cada vez con más frecuencia este va a ser un primer ejercicio es perfectible le vimos muchos señalamientos al INE hay señalamientos también para el gobierno el gobierno federal hay señalamientos también para los partidos políticos hay señalamientos para el propio ciudadano de a pie entonces que una vez que realicemos este ejercicio y que participemos que hagamos una evaluación de qué es qué fue lo que hicimos que no salió bien y que podamos corregir y perfeccionar primero porque va a haber revocación de mandato para dentro de seis años si no me equivoco cuando entre la administración 2024-2030 habrá una revocación de mandato en el año 2027 pero que ya tengamos la experiencia de cómo funcionó en este año 2022 que ojalá y ahora sí se haga como manda la ley para no andar gastando más dinero de que se puede se puede invertir en este tipo de ejercicios y que no repitamos no repitamos estos errores al final de cuentas tenemos que aprender tenemos que participar y tenemos que avanzar como ciudadanos como participantes del gobierno y como país es el mismo comentario y bueno tienes razón Rodrigo tenemos que aprender de los errores en la manta ¿con qué cierras? ¿y dónde podemos seguirte? con tu gran contenido bueno pues yo quiero cerrar invitando a toda la gente que nos ve que nos escucha a que participe el 10 de abril en esta consulta de revocación de mandato si tiene a días panistas o aquellos memes necias necias o necios pues invítalos también digan es tu momento para decir que no quieres que siga el presidente López Obrador ¿no? es tu día sal y di que no quieres hasta el presidente invita a Claudio Ortiz González a Loretta ahí está creo que es una oportunidad histórica que nunca antes se nos había dado y abre de nuestra puerta como lo decía anteriormente para la revocación de mandato para gobernadores presidentes municipales pero también son consultas ciudadanas o sea cuando se nos había preguntado nuestra opinión le está vale ahora ¿no? que antes se hacían y deshacían y nosotros éramos los últimos en enterarnos así que pues con eso cierro que salgan que participen que denuncien si ven algún acto ahí de trago de corrupto y a mí me pueden encontrar el lunes, miércoles y viernes en Silinia MX y todos los días en mi canal personal en YouTube Celso Juárez en Twitter así Celso Juárez también en Facebook en Instagram en todas las redes sociales así me encuentran muchas gracias gracias querido todo bien ¡Gracias!